... Martes 10 de octubre, muy buenas noches... ...bienvenidos a una nueva cita con la información comarcal... ...aquí Noticias Sierra de Cádiz, en canal Sierra de Cádiz... ...día de muchas noticias en España... ...como ya saben, todos pendientes de Cataluña... ...y nosotros pendientes como siempre... ...igual que otro día, no podía ser de otra forma... ...de nuestro entorno, de la comarca de la Sierra de Cádiz... ...de nuestros municipios, para que puedan conocer... ...todas las noticias que en ellos acontece... ...sin más preámbulos, vamos a conocer... ...cuáles son los principales titulares de esta jornada. ...presentan la nueva web de turismo... ...para la localidad de Bornos... ...entregan kit de material escolar... ...a 50 familias de la localidad de Urique... ...constituida una mesa para buscar una solución... ...a los problemas de escolarización de arcos... ...que tienen que ver con el desplazamiento de alumnos... ...de una parte a otra del municipio. La delegada de Educación asegura que para final de año... ...estarán listas las obras de la cornisa de Juan Apresa. Y comenzamos el repaso informativo por la localidad de Bornos... ...donde hoy se ha presentado una nueva web... ...para la promoción turística de la localidad... ...y hace unos meses se presentaba a la web del Ayuntamiento burnense... ...hoy una específica para el turismo... ...con la colaboración de PIXA, la empresa pública de... ...y la información de la Diputación Provincial de Cádiz. Hugo Palomares, alcalde de la localidad... ...habla así de esta iniciativa. Y es para nosotros una alegría poder presentar... ...la nueva web de turismo de Bornos... ...www.turismodebornos.com... ...www.turismodebornos.com... ...una web que nos posiciona en el mundo digital del turismo... ...una web exclusivamente de turismo... ...la segunda web que se presenta prácticamente en menos de un año... ...gracias a EPIXA, la empresa de la Diputación de Cádiz... ...y era un compromiso electoral que tenía este equipo de gobierno... ...poder tener una ventana abierta al mundo digital... ...para poder vender y difundir nuestro pueblo... ...y el potencial turístico que tiene nuestro pueblo... ...que paulatinamente va a más, día a día... ...las visitas vienen a más... ...y este fin de semana, por ejemplo... ...pues el alojamiento ha estado al 100%. Considera Hugo Palomares que esta nueva herramienta... ...será un motor más de desarrollo turístico... ...y económico para la localidad. A grandes rasgos hemos querido destacar... ...pues nuestro patrimonio cultural, natural... ...turismo gastronómico y activo... ...y también hay un apartado para el Coto de Bornos... ...que también es un atractivo turístico de tranquilidad... ...que tenemos en nuestro municipio. En definitiva, una herramienta nueva para el desarrollo económico... ...de nuestro pueblo, donde bares, restaurantes y demás hoteles... ...y establecimientos van a tener una ventana al mundo digital. Darles las gracias nuevamente a la Diputación... ...porque la verdad es que en un tiempo récord... ...nos han tenido la web preparada y siempre han estado a disposición... ...para todos los cambios que le hemos pedido... ...y pedir a todo el pueblo de Bornos... ...y a todos los establecimientos comerciantes y hosteleros... ...que la difundan para que el nombre de Bornos... ...en el mundo digital, pues, pueda llegar lo más lejos posible... ...para que puedan venir todavía más nuevos turistas. Así que, repito, la dirección, www.turismodebornos.com... ...y, bueno, esperemos que a partir de ahora, pues, continuemos avanzando... ...en el turismo. Elena Maya, diputada de Nuevas Tecnologías... ...daba a conocer que ya desde hace unos meses... ...cuando se estaba trabajando la web municipal... ...ya se planteaba crear esta específica de turismo. Fue en el mes de marzo que tuve la oportunidad de estar también aquí... ...en este maravilloso enclave como es el pueblo de Bornos... ...en ese caso estábamos presentando la web institucional... ...para este pueblo y hoy, pues, venimos a presentar la nueva web de turismo. Sin lugar a dudas, hay que destacar la importancia que a día de hoy... ...tiene la digitalización y en el mundo de la presencia en Internet... ...de todas las administraciones, pero más si cabe en una provincia... ...como es la provincia de Cádiz, el sector turístico... ...y, sin lugar a dudas, pues, dices tú que nos hemos dado prisa en hacerlo. Ha sido una colaboración tanto de PIXA, de los técnicos de PIXA... ...como los técnicos del ayuntamiento. La disposición ha sido muy favorable por parte de las dos administraciones... ...y Bornos, un lugar tan acogedor, tan bonito, pues, no se merecía menos... ...que esas prisas que nos hemos dado, porque sin lugar a dudas... ...el sector del turismo es estratégico también en esta zona. Es atractiva, es accesible y es sencilla, asegura la diputada provincial... ...que destaca que ésta se va a unir a la APP Conoce Pornos... ...que ya emplean más de 4.500 personas. Es una aplicación que es sencilla, es fácil de accesible... ...se ha hecho de una forma atractiva para que el usuario pueda acceder a ella... ...de forma sencilla y pueda saber dónde comer, dónde dormir, dónde... ...qué visitar en Bornos y ya lo que nos queda es la difusión... ...por parte de todos los interesados. Lo que sí se suma, esta web se suma a la ya existente aplicación... ...conoce Bornos y la web junto con la aplicación, pues, entonces... ...lo que va a... tenemos que darle esa difusión, como bien se ha dicho... ...para que tenga el resultado que queremos. Aprovechar esta ocasión también para señalar el compromiso... ...de la Corporación Provincial de la Diputación... ...en apostar por la transformación digital que los ayuntamientos... ...que nuestros ayuntamientos necesitan obligatoriamente... ...ya que entre una de las cosas tienen que cumplir con el tema... ...de administración electrónica, para ello hemos puesto el MOA... ...la plataforma de gestión electrónica a disposición también... ...del pueblo, del ayuntamiento de Bornos. Decir que un pueblo con 8.000 habitantes está haciendo un uso... ...más que mencionable, porque son ya a día de hoy casi 4.499 expedientes... ...creo que son los que se han tramitado y como decía, para un pueblo... ...de 8.000 habitantes es un éxito el funcionamiento... ...que está teniendo esta aplicación. Y hasta Urique nos vamos para dar a conocer que hoy se han entregado... ...un total de 50 kits para escolares, de educación infantil, primaria... ...y también de secundaria, para aquellas complementos... ...podemos decirlo de alguna forma, que no están añadidos... ...y la gratuidad de los libros para las familias que más lo necesitan. Esto se los entrega a una entidad bancaria y con ellas desde el ayuntamiento... ...desde los asuntos sociales se quiere facilitar en el inicio del curso... ...a las familias. Hay que agradecer la implicación de la Fundación de la Caixa, de la obra social... ...que permite, entre otras cuestiones, atender determinadas necesidades sociales... ...y en el día de hoy, pues, se plasma en lo que es la entrega de 50 lotes... ...para las familias que están pasando ahora mismo dificultades... ...con material escolar, tanto para la infantil, primaria y secundaria... ...que permite a estas familias, como decimos, pues, dotarlas del material complementario... ...que no viene normalmente sujeto a la gratuidad de los libros escolares. Bueno, reconocer esa labor fundamental que la Caixa realiza una vez más en Ubrique... ...tenemos muchos ejemplos por los que transmitir agradecimiento desde el ayuntamiento... ...por la implicación en todos los temas sociales... ...y el de hoy, como digo, pues, visualiza un año más... ...porque esto atiende a un convenio que ya tiene la propia entidad... ...con la Diputación Provincial y, por tanto, a Ubrique, pues, le corresponde... ...esos 50 lotes de materiales escolares que permiten a nuestros niños... ...pues, a atender y afrontar el inicio del curso, pues, con muchas más opciones. Una campaña, además, que este año se llama Demostraré que nada es imposible... ...y a la que nos añadimos, porque es verdad que los límites están para superarlos... ...los límites no deben de existir y en eso se trabaja diariamente... ...desde las instituciones y, en este caso, también de las entidades bancarias... ...especialmente la Caixa, a través de la obra social... ...para que vayamos rompiendo esas barreras y esos límites... ...para que todos lleguemos a igualdad de oportunidades y, por tanto, en unos momentos... ...o en unos meses tan importantes como es el inicio del curso escolar... ...ningún niño, ninguna niña se vea menos, con menos material que, debido a las dificultades... ...de recursos económicos de sus familias, pues, para afrontar con ilusión y las ganas... ...y la energía que merecen ante un nuevo inicio del curso. Así que, reiterar nuestro agradecimiento a la Caixa y que sigamos trabajando en esa línea de la colaboración... ...al Departamento de Servicios Sociales, porque son los que determinan también el análisis de las familias rubriqueñas. Como saben perfectamente, hay muchas familias que estamos atendiendo y trabajando en el Departamento de Servicios Sociales. Las dificultades económicas no son ajenas, por desgracia, a nadie... ...ahí todos podemos estar expuestos a momentos de riego y de dificultades que no teníamos previsto... ...y ahí tenemos un gran equipo humano de profesionales que, con los recursos que vamos disponiendo de otras instituciones... ...también a través de los recursos municipales, pues, atender esas dificultades... ...para que esas familias no se queden nunca atrás y lo de hoy, pues, eso permite que el inicio del curso... ...pues sea tan ilusionante para todos los alumnos y alumnas sin distinción. Así que, de nuevo, reiterar ese agradecimiento. Y de educación vamos a hablar en Arcos de la Frontera. En concreto, se ha constituido una mesa de trabajo para buscar solución, eso sí, de cara al próximo curso escolar ya... ...en este ya se ha iniciado, a los problemas de escolarización que tiene el municipio. Que no es otro de que el que se completan las unidades y las plazas disponibles en dichas unidades... ...en la zona alta del municipio y algunos de los pequeños son desplazados hasta colegios... ...del barrio, del barrio bajo, por lo que supone que se encuentran al otro lado de la ciudad... ...con todas las molestias que los padres aseguran que conllevan para llevar y traer a los pequeños... ...a diarios y conciliar la vida laboral y familiar. El alcalde Isidoro Gambín ha asegurado que era compromiso de su equipo de gobierno buscar solución... ...a este problema complejo y destaca que es lo que se está tratando de hacer. Y venimos pues a afrontar un compromiso que durante este verano se había comprometido... ...la delegada con el ayuntamiento, con esta alcalde y con mi delegada de educación. Unas gestiones intensas que hemos llevado durante este verano en el cual nos habíamos comprometido... ...a establecer unas reuniones de trabajo que hoy empiezan precisamente para intentar... ...solucionar el bloqueo que tenemos con el proceso de escolarización en nuestra localidad. Saben ustedes que es una tarea complicada la que tenemos por delante... ...pero a la que vamos a intentar con estas reuniones de trabajo dar una solución... ...para que el año que viene haya los menores perjuicios posibles a padres y madres... ...a niños y niñas de Arco de la Frontera que constantemente pues se ve por planificación de escolarización... ...pues se ven desplazados de sus barrios, de sus colegios cercanos a otros colegios más distantes... ...y evidentemente esto les causa un perjuicio. Somos conscientes de ello, somos conscientes en el ayuntamiento, son conscientes en la delegación de educación... ...y por eso hemos iniciado estas reuniones de trabajo para intentar buscar una solución... ...con los representantes del mundo educativo en nuestra ciudad y con los técnicos de la delegación de educación. Yo creo que buscando soluciones, intensificando este trabajo podemos dar soluciones... ...para que casos como el que ha ocurrido este año no vuelvan a darse o por lo menos se den lo menos posible. Es intención de todos pues poner sobre la mesa todas las alternativas que podamos tener... ...que evidentemente pasará por un cambio en la planificación de la escolarización en Arco de la Frontera. Por lo tanto, yo también voy a aprovechar esta reunión para hablar con Reme, al igual que mi compañera Ana Carrera... ...de otros problemas que subsisten en colegios en Arco de la Frontera... ...y cómo no, tener esa coordinación es imprescindible para darle soluciones a estos problemas. Y la delegada provincial de la Consejería de Educación, Remedios Palma, destaca lo pendiente... ...que ha estado de este tema, de este problema de difícil solución, asegura. Cree y considera que esto se debe a un cambio demográfico en la localidad de Arcos... ...en concreto también un cambio que tiene que ver con las zonas donde viven las familias y los pequeños. Destaca que la población se está trasladando desde el barrio bajo a la zona alta... ...que se quedan plazas libres en los barrios bajos y faltan en los colegios de la otra zona. Pero asegura que los técnicos buscarán una solución al tema. La verdad es que he sentido muy de cerca la problemática de Arcos, como bien sabéis, a lo largo de... ...bueno, llevamos reuniéndonos muchos meses, porque sé de la preocupación que tanto el alcalde... ...como la delegada de Educación tienen en este asunto, porque entiendo además que les afecta a sus ciudadanos... ...a los padres, a las familias de Arcos, a los niños y a las niñas. Y desde un primer momento se pusieron en contacto con la delegación para ver cómo podíamos afrontarlo. Bien, es cierto que en la delegación, ustedes saben que manejamos cifras muy grandes... ...y que hay una normativa que hay que seguir para planificar, y que es la normativa que garantiza la igualdad de oportunidades... ...y que es la normativa a la que nos tenemos que ceñir para que nadie quede al margen de esa legalidad. Y con eso nos habíamos encontrado. Hay una circunstancia particular en este municipio. Arcos tiene una orografía particular, una geografía urbana diversa. Hay un movimiento de la población también hacia la zona alta, es algo obvio. Y nos encontramos con que los colegios están ubicados donde estuvieron siempre. Y ahora, pues, hay que un poco replanificar todo este tipo de…, sobre todo, replanificar la escolarización. ¿Mi compromiso cuál fue? Mi compromiso fue montar una mesa de trabajo. Hoy la vamos a empezar, montar una mesa de trabajo con los técnicos de planificación de la delegación... ...y con toda la comunidad educativa que entendemos que debe de formar parte de esta mesa de trabajo. ...directores, AMPA, personal no docente y, por supuesto, el personal de la corporación municipal. Es el único modo de sentar las bases de cómo se arreglan los problemas. Los problemas se arreglan en los despachos, siempre lo he dicho. Es verdad que muchas veces se mediatiza y a veces la presión mediática impide tomar soluciones óptimas. Creo que esta es la mejor solución, anticiparnos al año próximo. El ayuntamiento ha hecho un gran esfuerzo por solventar el problema de escolarización a nivel municipal... ...que yo creo que debemos también de nombrar y de agradecer. Y ahora nos toca a la delegación de educación, junto con el ayuntamiento, buscar una solución... ...al posible problema de escolarización que nos podamos enfrentar en años venideros. ...seamos previsores, la idea es que seamos previsores, que nos sentemos a dialogar... ...para ver cómo se presenta el curso que viene, pero que también tengamos un horizonte... ...en las reuniones de trabajo, que será cómo vamos a planificar la educación, cuáles son nuestros centros educativos... ...con qué sentido vamos a planificar en arcos de cara al futuro. ¿Por qué cambia la demografía, cambian los flujos domiciliarios? Y todos estos parámetros vamos a tenerlo en cuenta en la mesa. Y resalta que aunque es un tema técnico, ella ha querido estar en esta primera reunión de constitución... ...y a partir de aquí serán ellos los técnicos los que trabajarán en la salida al asunto. Mi intención de estar hoy aquí en arcos era, pues, por lo menos aportar... ...yo quería hacer patente mi compromiso y aunque es verdad que luego la mesa se va a desarrollar... ...de un modo técnico y que serán los técnicos los que en esta y en sucesivas reuniones aborden... ...la problemática, yo sí quería estar presente al menos el día de la constitución de la misma. Y a pregunta de los periodistas, ha repasado también la delegada provincial de Educación Remedios Palmas... ...la situación de otros centros escolares. En concreto, nos habla ahora del Colegio Juan Apresa, donde asegura que para Navidad... ...ya deberían de estar listas las obras de la cornisa de este colegio. Unas obras que el año pasado ya hizo que los menores fueran partícipes de protesta junto a su padre... ...y que incluso fueran a clase con cascos de obra, porque, bueno, ya saben que los problemas de la cubierta... ...incluso provocó algunos desprendimientos e incluso que se llovieran algunas de las clases. Ahora asegura Remedios Palmas que ese será el momento de finalización de una obra que todavía no ha comenzado... ...pero que ya se encuentra preparado el colegio y en óptimas condiciones de seguridad para acoger a los pequeños. Ya está adjudicado a la empresa y nosotros entendemos que después de Navidad deben de haber finalizado las obras... ...si todo va bien y si se cumplen los plazos. Siempre nos podemos encontrar, en fin, algunos avatares en el desarrollo de la misma... ...pero sí, es verdad que probablemente nos hubiera gustado a todos que fuese antes... ...pero los plazos de licitación de las obras públicas tienen unos plazos que son imposibles de eludir... ...que no nos podemos saltar, que tenemos que cumplir rigurosamente... ...y que lo vamos a intentar hacer lo mejor posible. Me consta además que no supone ningún riesgo para el alumnado, por supuestísimo... ...la compatibilidad de las obras con el desarrollo del curso escolar. Y el alcalde, Sidoro Gambín, ha dado a conocer que ya está en marcha... ...el proceso para comenzar la obra del Colegio Público de las Nieves... ...para la adaptación del comedor escolar, asegura que no será una obra... ...muy prolongada en el tiempo y que pronto podrá estar el comedor en este centro. Pues las obras, la obra del comedor de las Nieves van a empezar de manera inminente... ...y en cuanto lo acabemos, que lo vamos a acabar en muy breve plazo... ...pues ya la Junta de Andalucía tiene establecido y organizado el servicio de comedor... ...para que entre en funcionamiento lo más pronto posible. Y no nos vamos de arco de la frontera para dar a conocer que el próximo fin de semana... ...se va a celebrar el Día del Turismo. Una iniciativa muy importante para la localidad, según destaca su alcalde... ...que resalta que habrá actividades, conciertos y otras cuestiones lúdicas... ...importantes con las que agasajar tanto turistas como a vecinos de la localidad... ...que quieran participar en esta celebración, que como decimos tendrá lugar... ...este próximo fin de semana. Se mostrarán también algunas de las rutas turísticas que se están preparando... ...para la localidad. Arco de las Fronteras es un referente turísticamente hablando, es un potencial turístico... ...y nosotros queremos celebrar el Turismo, el Día Internacional del Turismo... ...Arco de la Frontera, con actos que atraigan, no solamente a los vecinos y vecinas de Arco... ...sino también a todos aquellos usuarios visitantes que vienen a visitar la localidad. Vamos a tener todo tipo de actos, actividades musicales, actividades infantiles... ...actividades de exposiciones, visitas guiadas a los monumentos históricos importantes... ...al castillo, a las iglesias. También vamos a tener una degustación gastronómica, por supuesto... ...y una amalgama de actividades para entretener intensamente durante este fin de semana... ...a todas aquellas personas que nos visiten. Por lo tanto, yo creo que va a ser un entretenimiento activo el que vamos a tener... ...en Arco de la Frontera en el próximo fin de semana, en pro de referenciar turísticamente... ...nuestra localidad, no solamente a nivel provincial, autonómico nacional... ...sino también a nivel internacional. Y coincidiendo casi con la celebración del Día del Turismo, se ha dado a conocer... ...que Setenil de las Bodegas está preparando su plan estratégico de turismo... ...para contribuir al progreso sostenible y a la creación de empleo en el municipio. El Ayuntamiento de Setenil de las Bodegas pondrá en marcha un plan estratégico de turismo... ...en la localidad para los próximos cuatro años que tendrá por objeto... ...potenciar el desarrollo turístico de Setenil de una manera más eficiente, equilibrada y sostenible. La Delegada Municipal de Turismo, Leonor Romero, ha informado de que tras el acuerdo sobre la propuesta... ...en el Pleno Municipal celebrado el pasado mes de julio, ya han comenzado los trabajos encaminados... ...a dotar a nuestro pueblo de esta herramienta. Partiendo de un diagnóstico de la situación turística actual del municipio... ...el Plan Estratégico de Turismo de Setenil, favorecerá el desarrollo de una serie de acciones... ...y estrategias vinculadas a distintos aspectos relacionados con la promoción, la comercialización... ...y la calidad de los servicios turísticos de la localidad. Romero explicó que en un momento de máxima profusión en el número de visitas turísticas del municipio... ...y bajo el paraguas del Plan Integral del Fomento del Turismo del Interior de los Pueblos Blancos... ...esta iniciativa tiene como objetivo constituirse como un documento que sirva... ...de hoja de ruta al turismo de Setenil, donde se refleje la estrategia a seguir... ...para consolidar nuestro pueblo como un destino de calidad, atractivo y genuino... ...referente fundamental de la comarca y de Andalucía. La delegada municipal destacó que para la confección del documento final... ...se contará con la participación de distintos sectores relacionados con la actividad turística... ...en la localidad, agentes tanto públicos como privados. En este sentido, en los próximos meses se desarrollarán encuentros, foros o actividades grupales... ...con distintos sectores, además de consultas a través de cuestionarios a la ciudadanía local... ...y visitantes, ya que el Plan Estratégico de Turismo de Setenil... ...tendrá un carácter esencialmente participativo e integrador, ha resaltado. Como ha subrayado el alcalde Rafael Vargas, uno de nuestros retos es contribuir... ...a las posibilidades de regeneración de puestos de trabajo... ...y a la dinamización social y económica para el progreso sostenible... ...y el turismo en sus diferentes variedades en un sector que va a contribuir a ello. Así, en el marco de la mejora de la calidad turística local... ...el Ayuntamiento de Setenil sufragará la redacción de dicho documento... ...cuya finalización está prevista para los primeros meses del próximo año 2018... ...y que comenzará a andar desde el primer momento de su planificación... ...contando con acciones a corto, medio y largo plazo... ...concluyó Leonor Romero, responsable municipal de turismo del Ayuntamiento setenileño. Y ahora vamos a conocer las previsiones del tiempo que nos hacen para mañana... ...desde la Agencia Estatal de Meteorología, son estas. Buenas noches, mañana miércoles continuará el tiempo estable... ...día de sol con un cielo poco nuboso despejado... ...y las temperaturas apenas variarán... ...se alcanzarán mínimas comprendidas entre los 9 grados de Granada... ...y los 20 de Cádiz... ...y tendremos mañana máximas de entre 27 y 34 grados en general. Sol, calor pues para estos días de momento... ...con vientos del este, en el litoral mediterráneo, general suaves... ...en el resto vientos más variables pero también flojos... ...y en el estrecho viento de Levante. Mañana miércoles tendremos un día muy parecido al de hoy también en Cádiz... ...tiempo por tanto estable, cielos poco nubosos o despejados... ...dominio del sol, aunque eso sí, por la mañana tendremos intervalos... ...de nubes bajas en el área del estrecho. Las temperaturas no van a variar demasiado tampoco... ...con mínimas de 20 grados en Cádiz, 18 en Algeciras y Arcos... ...15 grados en Jerez y 17 en Rota... ...y máximas muy parecidas a las de hoy. El viento va a soplar del este en el litoral mediterráneo... ...en el resto será más flojo y variable con Levante en el estrecho. ...es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y en este martes 10 de octubre recordamos estos han sido los principales titulares de la jornada. Presentan la nueva web de turismo para la localidad de Bornos. Entregan kit de material escolar a 50 familias de la localidad de Urique. Constituida una mesa para buscar una solución a los problemas de escolarización de Arcos... ...que tienen que ver con el desplazamiento de alumnos de una parte a otra del municipio. La delegada de Educación asegura que para final de año estarán listas las obras de la cornisa de Juan Apresa. Y esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por su atención. Mañana volveremos con más noticias aquí en Noticias Sierra de Cádiz en Canal Sierra de Cádiz. Sean felices, hasta mañana os vamos a dejar con unas imágenes de despedida del concurso de pintura... ...al aire libre que tuvo lugar este pasado fin de semana en la localidad de Bornos. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!